Una selección argentina campeona de América, acude a la Copa del Mundo 2022 con un sueño, lograr el tricampeonato. La escaloneta, haría su debut frente a la selección de Arabia Saudí. El conjunto argentino salió imponiendo su jerarquía, y muy pronto tras una caída dentro del área saudí, Messi de penalti inauguraba el marcador. Tras ese tanto argentina aprovechó la adelantada línea de la defensa árabe, pero a pesar de que en hasta tres ocasiones la pelota llegó a la red de Alobaix, el VAR les negó en todas ellas la alegría, y en el arranque del segundo tiempo, un zurdazo cruzado de Alseri hacía saltar el choque por los aires. Los saudís aprovecharon la inercia, y poco después, un colocado disparo de Salén provocaba un sorpresivo volteo del partido. De ahí al final los argentinos intentaron en vano la reacción, y con el pitazo final, Arabia Saudí consumaba el batacazo colosal, cortando la racha albiceleste de 36 partidos invicto, dejando un estado de shock a los campeones de América. Tras ese duro tropiezo, una argentina sin margen de error se jugaba sus opciones ante la selección de México. Aquel día, después de una primera hora llena de tensión en la que nadie lograba derribar la puerta, Messi encontró la llave del alivio con un seco trallazo desde fuera del área. Calmada ya la ansiedad, en la recta final una comba sensual de Enzo Fernández liquidaba el duelo, manteniendo con vida una selección argentina que volvía a llenarse de ilusión. Ya en el último partido de la fase de grupos frente a Polonia, el combinado latinoamericano llevó la batuta desde el inicio. Los ambiciosos y hambrientos hombres de Scaloni, borraron del campo una discreta Polonia que vivió parapetada en su campo. Y tras un toque de Chesny en la cara de Messi, el colegiado reclamado por la tecnología señalaba la pena máxima. No obstante, el lanzamiento del 10 se encontró con la majestuosa parada del arquero polaco. Sin embargo en la primera acción del complemento, un envenenado disparo de McAllister derribaba la feroz resistencia de los centroeuropeos. Tras el gol Argentina no frenó, y en el último tercio del choque un remate de Julián Álvarez limpiaba las telarañas. Polonia siguió jugando con fuego, ya que en ese momento otro tanto argentino les dejaba fuera en favor de México. Pero el marcador se mantuvo inalterable, y la escaloneta enderezaba su rumbo en el Mundial clasificando a los octavos como puntero de grupo. Allí la selección argentina se hubo de enfrentar con su homónima australiana. A la media hora, Messi clavó el balón en un rincón desatando el nudo defensivo de los oceánicos. Durante la segunda mitad los sudamericanos mantuvieron el mismo guión, y la insistencia en la presión de Rodrigo de Paul, permitió a un voraz Julen Álvarez festejar el segundo tanto. No obstante, los sóqueros supieron rehacerse, devolviendo el golpe en un disparo de Goodwin desviado por Lorenzo Fernández. Australia puso picante al partido lanzándose en busca del empate. La albiceleste por su parte trataba de liquidar el partido, aunque un Lautaro de arco cerrado mantenía con vida a los australianos, y en el último suspiro, una mano salvadora de Emiliano Martínez evitaba que el choque se fuera a la largue. Argentina, con fútbol coraje y corazón, estaba ya entre los ocho mejores equipos del mundo. Llegados los cuartos de final, argentinos y holandeses iban a ofrecer un duelo vibrante y electrizante. Aquel día, tras un pase teledirigido de Messi, Nahuel Molina apareció para sacudir las redes. La albiceleste quería exprimir el jugo de la naranja holandesa, y después de un derribo sobre Acuña, Leo Messi de penalti colocaba con suavidad el balón en las mallas. Sin embargo los neerlandeses no se arrodillaron, y Begors descontaba con un extraordinario cabezazo. El equipo europeo dio entonces un paso al frente, en un periodo de sufrimiento indescriptible cuya bronca y ansiedad hacían saltar chispas, y después de una prolongación eterna, en una jugada de estrategia Begors sobre la bocina mandaba el partido a la prórroga. Pese a ese momento de drama absoluto, en el tiempo extra la selección argentina sacó su orgullo y personalidad, recuperando su papel dominador y generando constantes ocasiones, pero en su enésimo chance el disparo de el partido se marchó al poste, mandando la definición a la tanda de penaltis. Allí un mágico Dibu volaba deteniendo el primer lanzamiento de Van Dijk. Seguidamente Messi con tranquilidad ponía por delante a los sudamericanos, y con el ánimo crecido nuevamente el Dibu Martínez tapaba el segundo remate neerlandés. El posterior cobro de paredes hacía Argentina poner tierra de por medio. No obstante, el acierto de Kuhlmeiners daba un poco de esperanza a Países Bajos, aunque después Montiel supo mantener la calma. Sin embargo no hay gloria sin sufrimiento, y el acierto de Begors y el fallo de Enzo Fernández ponían la tanda al rojo vivo. A continuación Luke de Jon llevaba la incertidumbre, pero en un final de infarto, los nervios de acero de Lautaro Martínez clasificaban al albiceleste. Argentina alimentaba su sueño de salir campeón, mandando a la lona un equipo neerlandés casi irrompible, avanzando con ambición hacia las semifinales. En su último obstáculo hacia la ansiada final, Argentina se encontró con una combativa selección de Croacia. Conjurados en llegar hasta el paraíso, la albiceleste jugó con intensidad, y tras un choque entre Livakovic y Julián Álvarez, Messi encañonó con su zurda incrustando el balón desde el punto de penalti. Los latinoamericanos no se conformaron con la renta obtenida, y poco después en una galopada memorable, una insaciable araña invocaba el balón en las redes balcánicas. Argentina pudo ampliar la ventaja antes de irse a los vestuarios, y pese a que los croatas intentaron recortar distancias, los de Scalone mantuvieron el mismo guión en el complemento, colocando la cereza al pastel en una maradoniana jugada de Messi, en donde su cambio de ritmo rompió al enmascarado Guardiol, cediendo el tercero un siempre atento Julián Álvarez. A partir de ahí Argentina apenas encontró posición, y tras tumbar a Croacia con una autoridad descomunal, la selección albiceleste se citaba con la historia. El 18 de diciembre de 2022, Argentina y Francia disputaron en el estadio del USAID la final de la Copa del Mundo. Decididos e imponentes los argentinos encerraron a la vigente campeona, y en el Ecuador de la primera parte, un desubicado Dembélé cayó en la trampa del fideo. La pena máxima, la transformaba Messi engañando a Llorí. La escaloneta mantuvo su máxima intensidad, y en un letal contragolpe, Di María coronaba la apabullante superioridad argentina. Aturdidos y noqueados los franceses hicieron dos cambios antes del descanso, pero en el complemento Argentina seguía reduciendo a Lesbles, hasta que a 10 minutos para el final, tras una caída de Colombo Ani en el área Mbappé de penalti despertaba Francia. Justo a continuación, el éxtasis francés se redobló cuando Mbappé empataba una final apasionante. Al equipo argentino se le escurría la copa de las manos, aunque supo rehacerse para llegar con entereza a la prórroga. En el tiempo de alargue el albiceleste volvió a tomar el control, y Messi llevó el deliro a Argentina con un tanto que parecía finiquitar la final. Sin embargo tras un penalti por mano de Montiel, el hat-trick de Mbappé resucitaba a los galos. Francia siguió sacudiendo los corazones albicelestes, y en el último segundo, el pie de Dios del Dibu Martínez daba a su selección la vida extra de los penaltis. Llegada la tanda, Kylian Mbappé anotaba su tercer penalti de la noche. Leo Messi tampoco falló su lanzamiento, pero a continuación, el Dibu se agigantó adivinando el disparo de Coman. Seguidamente Dybala ponía en ventaja a los sudamericanos, y con el fallo de Chouameni, Argentina se hinchaba de ilusión. El posterior cobro de paredes dejaba al albiceleste a un paso de la gloria. Colombo Anía largó la espera, pero Gonzalo Montiel llevaba en la mochila a todo un país, y con su acierto hacía Argentina campeona. En una final para la historia, un equipo sólido y unido, liderado por un genio que quería ser por fin campeón del mundo, bordaba con orgullo su tercera estrella en el pecho, tocando el techo del fútbol mundial.